Y ahora presentamos curiosidades del mundo bíblico con Isaí Michel ¿Sabías que la Biblia habla de una teletransportación de Felipe? Hechos capítulo 8, versos 39 al 40 Hoy nos preguntamos ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Según Génesis capítulo 1, versos 20 al 22, fue primero la gallina En los tiempos bíblicos, la luna de miel duraba un año completito Deuteronomio 24, 5 En la Vía Láctea hay más de 220.000 estrellas Y Dios le tiene nombre a cada una de ellas Salmo 147, 4 La frase Manos a la Obra es Bíblica Primera de Crónica, capítulo 22, verso 16 ¿Conoces más curiosidades bíblicas? Pues, compártela con nosotros Escríbenos vía WhatsApp al 829-528-2810 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!